Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto, con el corazón roto, siento que me estoy volviendo loco, si ya no te veo. Teo, 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 teo.